Amigos, como siempre un placer estar con todos ustedes y el día de hoy me encuentro con una estrella, no del futuro, sino del presente, Rodrigo Pacheco. Rodrigo, ¿cómo estás? Pues aquí muy bien en el ATP Challenge de Aguas Calientes. Hablando de mi partido de dobles en la primera ronda de la TMP y muy emocionado y contento por esta gran oportunidad que me han dado. Lo que mucha gente no sabe es que eres muy joven y estás compitiendo a un nivel altísimo. Me refiero contra los mejores del mundo y preguntarte eso, ¿cómo te sientes de competir con gente que es más grande que tú? Pues lógicamente ellos tienen más fuerza tanto en las piernas como en el saque como en los golpes, pero si algo yo tengo muy bien es que compito muy bien y tengo un tenis de la parte de atrás de la cancha muy, muy completo y me siento muy al nivel. Todavía tengo que mejorar unas cositas que me hacen falta que ellos entienden, como la mente, todavía la velocidad de piernas y el saque y más que nada. Y seguir siendo muy agresivo en la cancha, pero pues me emociona jugar contra ellos porque es una gran oportunidad que me regalan para poder seguir creciendo en mi carrera y este es el mejor camino para lograrlo. Tienes 16 años y me comentabas que empezaste a los 5. O sea, ya tienes más de 10 años de carrera. ¿Y cómo te hace sentir eso? Bueno, pues bueno, o sea, hay días que lógicamente te levantas y te sientes más cansado que otros, hay días que mentalmente estás más frágil que otros, pero pues todos los días tienes que levantarte y saber que tienes que entrenar para poder mejorar. Porque pues cuando llegue en el futuro y ya estés en la cima, pues todo es una vida de lujo. Entonces pues todos hay que sufrirle ahorita, pero en el futuro va a ser una vida de lujo que en verdad todos quisieran tener y yo creo que puedo tener. Hay chavos en el fútbol o en estos deportes que ponen como pretexto, que cruza el tema de la edad. Ay, no es que tienen 18, 20, 22 y tú no. ¿Por qué? ¿O cómo le haces? Pues lógicamente sí hay una ventaja de que cuando juego contra ellos pues sí tiene una ventaja. Una es porque tienen más años de experiencia, dos llegan más años jugando y tres porque tienen más fuerza que yo. Pero pues llega una categoría que se llama categoría abierta y creo que todos tenemos las mismas chances que los otros porque estamos competiendo en la misma categoría. Entonces pues a mí no me gusta poner pretexto que el más grande, sino me gusta poner de que perdí pues porque no solo es suficientemente bueno que el otro y tengo que seguir mejorando porque si no, creo que te limitas a lo que puedes llegar a hacer. Entonces pues siempre hay que tirar la sienta. Yo no sé si sabías, Rodri, pero los futbolistas de primera división entrenan al día máximo, máximo dos horas. Yo quiero que tú me platiques cuántas horas tú entrenas al día. Pues al día entreno dos horas de tenis por la mañana y una hora de acondicionamiento físico en la mañana y por las tardes es una hora y media de tenis y otros 45 puntos de acondicionamiento físico. Entonces en total serían como cinco horas al día. Cinco horas al día. ¿Y es de lunes a viernes o de lunes a domingo? De lunes a viernes es eso y el sábado es solo dos horas, solo una hora y media de tenis y media hora de físico para tomarla en calma y descansar tanto la mente y el físico. Y el domingo es totalmente descanso y los jueves por la tarde hacemos rehabilitación y no entrenamos. Pues ese es el estilo de vida de un tenista profesional. Tienes 16 años y realmente me siento muy orgulloso de que un mexicano me esté representando en estos niveles, que seas tan joven. Digo, ayer tuve la oportunidad de ver tu partido, no te había visto nunca jugar en vivo ni en directo y realmente me demostraste muchísimo carácter, mucha personalidad, mucha actitud y ganas de trascender. Digo, tienes 16 años todavía, sigues siendo un niño, estás muy joven, pero tienes un corazón de guerrero y el corazón no se mide por la edad, sino por las ganas de trascender. Entonces, Rodri, yo quisiera preguntarte eso a ti, en lo personal, ¿qué sientes que tú proyectas dentro del campo? Pues, primero que nada, pues, siempre hay que estar positivos y luchando en cada momento, porque, pues, por más bueno que seas, si llegas en un partido y tienes la actitud que tienes que tener, pues, vas a perder, ¿sabes? Porque, pues, es un partido que ni es, no es tan largo, ni es tan corto, o sea, se te puede ir en un segundo, entonces, mientras más positivo y más en el partido ustedes, pues, más chances tienes de ganar. Y, lógicamente, más en este nivel que ya todos juegan muy, muy bien a un nivel ya profesionalismo, entonces, pues, de que es, tienes que jugar al límite en cada punto y tienes que estar lo más concentrado posible para poder ganar un punto y poder ganar el partido, mínimo, pelear el partido. Padrísimo. ¿Quiénes son tus ídolos, tus referentes en el tenis? Pues, siempre me ha gustado mucho el actual jugador Rafael Nadal, todos lo conocemos y, pues, ahorita está trascendiendo muy bien un chico que se llama Carlos Alcaraz, que también es un otro español que juega muy bien, y, pues, pero mi ídolo siempre ha sido Rafa Nadal. ¿Por qué? ¿Cómo te ves reflejado en él? Pues, primero que nada, es igual zurdo como yo, por lo que tenemos un juego, un tipo de juego parecido, porque jugamos mucho cruzado con la derecha, al revés, al contrario, y, no sé, me gusta mucho su actitud y cómo se ve en la cancha, ¿sabes? Como siempre tiene ganas de ganar y pelear cada momento. Oye, Rodri, y preguntarte, o sea, ¿qué valores o qué principios son los que te representan a ti como persona? Pues, pues, yo soy un tipo muy simpático, a todos les caigo muy bien porque los hago reír, siempre estoy alegre, la mayoría del tiempo estoy alegre, me divierto con la gente en lo que hago, los respeto mucho y tengo, creo que tengo un corazón bueno. Los objetivos para mí, a largo plazo, probablemente no existen, o no son sanos, ¿por qué? Porque el futuro es muy incierto, digo, ¿sabes? En cuatro años puedo empezar a mil y un cosas en la carrera de un deportista de alto rendimiento, pero sí me gusta hablar de los objetivos a corto y mediano plazo, y quisiera preguntarte eso, ¿cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo? Me refiero, dos años, por ejemplo. Bueno, pues, me encantaría, no sé, ya el siguiente año empezar a estar como en el 600 ATP, y ya dar un buen salto y a poder ganar en los partidos que se me están viendo por poquito, y a nivel junior, este año me gustaría terminar primeros 10 o 8 de junior, y poder hacer unos buenos papeles en los tornos Grand Slam y ganar más tornos junior de alto nivel. O sea, ahorita, a nivel junior, ¿en qué nivel estás o en qué lugar estás? Estoy en el número 15. 15 del mundo. Del mundo. O sea, se escucha muy fácil decirlo. Soy el 15 del mundo, pero ¿qué implica llegar a ser el 15 del mundo a nivel junior, Roderick? Pues, es nivel junior, es todos 18 años y menores, o sea, yo soy todavía un año más chico que los 2000, son 2004 ahorita, 2005, y los de abajo, entonces hay muchos 2004 abajo de mí, de arriba de mí, entonces, pues, implica. O sea, nivel junior es competencia de 18 y menores a nivel mundial, y hay un circuito y hay un ranking, que eso es lo que lo define. O sea, 15 del mundo. ¿Cuánta gente crees que hay en el mundo, Roderick? Bueno, actualmente, jugando ese tipo de circuito, hay más de 2,000, 3,000 personas, jugadores. ¿Y cómo te haces sentir eso? Y, bueno, más como 8,000, pero muchos, pues, de que no tienen, no hacen ni puntos ni nada. ¿Cómo te haces sentir eso? ¿Te cae el 20 lo que significa o no? Sí, me cae el, totalmente, es algo muy, muy padre, y, pues, o sea, de tanta gente que lo intenta, pues, no muchos llegan a la cima, pero, pues, todo es gracias al trabajo, porque yo creo que todos tienen la misma chance al principio, pero es cómo lo manejes y cómo lo practiques en el momento adecuado. Porque, a ver, Roderick, o sea, hay mucha gente que le exige de más a los deportistas, no sé, a los futbolistas o a los tenistas o a los, ahorita, a Checo Pérez, ¿no? Por decir, ah, quedó en tercero, cuarto lugar en el mundo, y qué mediocre, lo que tú quieras. O sea, el tercero, cuarto, quinto, sexto en el mundo. Mi pregunta para ti es, tú en lo que te dedicas, seas abogado o arquitecto o ingeniero, pues, qué lugar ocupas, no en el mundo, en tu país, en tu estado, en tu municipio, o sea, entonces, uno, yo te felicito, te aplaudo, y te lo digo de frente, porque realmente mucha gente solamente te dice lo negativo, y no te aplauda o te resalta lo positivo, ¿no? Y, es algo, qué bueno que menciones ese punto, porque es algo que la gente no ve, o sea, si eres bueno es para apoyarlo más, porque, pues, quieres que sea mejor aún, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ya eres bueno, y si pierdes, te tiran como si fueras malísimo, sabes, de que eres malísimo, y así, y yo les digo, no, pues, si quieres, tú paga la cancha, a ver, y podrías ganar un punto en un torneo estatal, o sea, a nivel estado, ¿sabes? Pues, o sea, y algo que no me gusta decir, porque a veces sí me pasa que la gente dice cosas no buenas, pero, pues, así hay mucha gente, y hay mucha gente que no, hay mucha gente que lo respeta y lo entiende, pero, pues, me gustaría que todos escuchen que siempre que un deportista quiere dar lo mejor de él, y no quiere perder, o sea, siempre quiere ganar, y estar allá arriba, pues, ya todos juegan increíblemente bien, ya su nivel perfecto casi, o sea, entonces, pues, solo que los apoyen a todos. Yo creo que sí, o sea, en efecto, nadie se da la cancha con ganas de perder, ¿no? Exacto. O sea, no es como que yo quiera llegar y pegarle mal y sacarla, o hacer una doble falta, y, pues, Rodri, la verdad es que yo te quiero compartir mi frase favorita, sé que tal vez no la has escuchado porque no me sigues en las redes, pero te la voy a comentar, y preguntarte, todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ¿cuál crees que sea? Las ganas de ganar. Puede ser que el exceso sea un poquito malo, pero ahí te va, como me gusta completar a mí la frase. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ser agradecido. Agradecido con Dios por la salud que tú tienes, por la bendición genética que tú tienes, agradecido con tus padres por el apoyo que te han brindado, con tus entrenadores, con tus compañeros que yo los veía apoyándote en las gradas, o la gente del público aplaudiéndote, agradecido con ellos, con tus rivales que te hacen mejorar, ¿no? O sea, sin ellos no puedes competir y no puedes mejorar. O sea, agradecido contigo mismo, porque se dice fácil, cinco horas al día de entrenamiento, aguántalas, aguántalas, o sea, y de corazón, yo te doy las gracias por la oportunidad, por esta plática, por esta conversación, y te deseo mucha salud, mucho éxito, y sobre todo mucha paz aquí y acá, Rode, muchas gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias por todo el apoyo, y creo que esta frase la voy a llevar contigo siempre, porque creo que es una increíble frase, porque si no somos agradecidos es imposible llegar a la cima, y no solo en el deporte, sino en la vida. Si tú eres una persona agradecida, pues siempre vas a escuchar a los demás, y siempre vas a saber algo más para siempre estar un paso adelante de otra gente. Entonces, en todo lo que hagas, pues hay que estar agradecidos con lo que tienes, porque, pues, en la verdad, es que desde que estamos en la vida hasta hay que ser agradecidos. Hoy eres el número 15 en el Mundial de Junior, Dios me adiante, en dos años hablemos de que eres el número, no sé, estés el rankeado en el 100 del ATP de los grandes, y espero volverte a entrevistar en ese tiempo. Gracias, muchas gracias. Un placer. Muchachos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, y Dios me los bendiga a todos.